Para mis paisanos en el sur del Cesar, un abrazo por diario, sabe que lo quiero, cuídense, que vienen tiempos difíciles, vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar a un ganadero afectado, a todos un abrazo. El presidente de FEDEGAN, José Félix Lafury, advierte a uno de los gremios, el gremio que representa, el gremio ganadero, uno de los más poderosos, se viene en tiempos difíciles y habla de algo que ya está en marcha y es los grupos ganaderos de reacción solidaria inmediata que acuden en defensa y en protección de aquellos ciudadanos y de aquellos ganaderos que están siendo invadidos. En sus propiedades, cuando no directamente expulsados de ellas por grupos indígenas, que son los mayores propietarios en Colombia de la tierra, vale decir, pero que producto del discurso que promovía Gustavo Petro, Francia Márquez y otros en la izquierda, pues creen que como han ganado, ahora tienen el derecho de invadir las propiedades de todos y de reclamar la supuesta justicia o deuda ancestral. En más de 150 municipios del país hemos visto en las últimas semanas invasiones a la propiedad y unas autoridades que no alcanzan realmente a responder y en el momento en que estas autoridades no alcanzan a responder, por supuesto, pues la gente va a actuar y va a defenderse. Pero ni siquiera estos grupos de reacción solidaria inmediata alcanzan a contemplar algo como esto. Simplemente se trata de un acompañamiento solidario, de una vigilancia, más no de tomar armas o represalias directas contra los invasores. Nada de eso. De hecho, se trata de algo que va muy acorde y muy ligado con la autoridad, con la institucionalidad. Y por supuesto, la izquierda, al escuchar grupos ganaderos de reacción solidaria inmediata, sacaron el fantasma del supuesto paramilitarismo o autodefensas unidas de Colombia, cuando, repito, no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Por otra parte, lo que sí es curioso es que todos los bandidos, si se pueden agrupar, se pueden organizar para delinquir, para invadir, ¿cierto? Pero cuando las personas de bien, las personas que simplemente quieren defender su vida, su libertad, su propiedad, a su familia, sus medios de trabajo, estas personas no se pueden organizar. Estas personas no pueden estar en grupos de WhatsApp y avisar si alguien les está invadiendo la propiedad, si ven que los van a atacar, en fin, estamos hablando de hordas de 150, 200, 300 personas invadiendo la propiedad, todas armadas, de palos y machetes para adelante. Y no es posible que ellos tengan unos grupos de WhatsApp y una comunidad donde puedan defenderse, donde puedan llamar, donde puedan decir, vengan, acompáñennos, estén pendientes, graben, etcétera, llamen a las autoridades. Pues no, para la izquierda cualquier cosa es paramilitarismo porque ellos quieren promover el perdón social, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, muchas de estas personas que han estado invadiendo propiedades lo han hecho con los siguientes carteles. Asentamiento Gustavo Petro. Es decir, todo esto lo que ha promovido Gustavo Petro en su campaña. Y podemos ver carteles de este tipo, asentamiento Petro, de todas las invasiones. Pues para ver algunas de ellas, Blue Radio, enfrentamiento, policía con 300 personas que invadían previo privado a las afueras de Neiva, ¿no? Uniformados con lesiones leves, etcétera. Obviamente es un delito agredir a un funcionario público y vaya usted en un momento de furia y péguele un puño a un policía a ver cuántos años le dan de cárcel por golpear a un funcionario público. Pero esta gente literalmente mata policías y no pasa absolutamente nada. ¿O será que se iban a procesar a estos que lesionaron a los uniformados que acá en pleno video se alcanza a ver que muchos han quedado golpeados? Ahí vemos a uno. Ahí vemos. Lo peor de todo es que directamente, y como es el modus operandi de ellos, cuando llega la fuerza pública, ponen adelante a los niños y a las mujeres en embarazo y entonces ahí ¿qué va a pasar después? Y me refiero a qué va a pasar después, no con ellos, sino con la fuerza pública, porque está maniatada. Vayan, hagan algo. O sea, parece que lo mejor en el gobierno actual es no hacer nada. Y si yo fuera policía y estuviera en esta situación, la verdad que evitaría en lo posible hacer algo, porque es que si usted hace algo, después caen todos los izquierdos humanos, ¿cierto? Y se acaba. Es decir, queda usted desempleado, en prisión, investigado, de todo. Así que lo mejor es, como ya lo hemos visto recientemente, que los policías se pongan allá y se dejen golpear y para la casa y no pase nada. Ese es el perdón social y la nueva política de la paz total del señor Gustavo Petro, ¿no? Así que, lamentable, 150 personas ingresaron con machete, alcaldesa de Dagua, sobre invasión a predio, ¿no? En fin, así tenemos numerosos casos, uno reciente que va a contar José Félix. Y por otro lado, la respuesta de parte del gobierno Petro ha sido débil, pero al menos han hecho un llamado de atención, ¿no? La ministra de Agricultura, por ejemplo, ha dicho que hay que respetar la Constitución, que eso no es a la brava y que hay que hacerlo dentro del orden legal. Pero, pues, esta es la misma del catastro multipropósito, la misma que ha dicho cabezas de ganado impuestos o vamos a ver si su tierra es improductiva, se la vamos a comprar. Ustedes acuérdense que si no puede pagar esos impuestos, entonces el Estado le va a comprar, etcétera. Bueno, esa es la misma ministra, ¿no? Así que es lo que hay y no son muchas garantías tampoco, ¿no? Pero escuchémosla. Hay un tema básico y es que tenemos que respetar nuestra Constitución. Tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras. No, perdón. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales. Pero respetando la ley, respetando la institucionalidad. Pues vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde les va a durar esto. Realmente una parte de Colombia se tragó entero el cuento de Gustavo Petro y si no ve resultados inmediatos, pues van a salir a destruirlo todo. Esa es la realidad. Y una ministra que no ha dado garantías de absolutamente nada. El catastro multipropósito pues tiene como objetivo finalmente grabar a las tierras y si esas tierras son consideradas arbitrariamente por ellos improductivas que no se están dando a los usos que el gobierno considera que son los mejores para el país. Estos pues tendrán impuestos que no se pueden sostener, que no se pueden pagar y finalmente usted tendrá que vender, ¿no? O incluso con lo que salió en algún momento el director de la DIAN diciendo, no, 15 mil pesos mensuales por cabeza de ganado. Vaya cosa para saber que los mismos grupos ilegales es lo que le cobran a muchos de los ganaderos de Colombia y ya lo querían cobrar ellos a través del Estado, ¿no? Por otro lado, también digamos que por parte de la institucionalidad se dijo que tendrían que desalojar dentro de 48 horas, etcétera, que el diálogo, bla, 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 y si no hay diálogo, ¿qué? Llega la policía y con niños y mujeres en embarazo que son las que ponen adelante cuando se ven en problemas, ¿qué? Complicado, ¿no? Ha dicho que este gobierno, la ministra, está dispuesto a pagar la deuda histórica que van a democratizar la propiedad, pero que no se hará con violencia. Al fin y al cabo, pues el Estado cuenta con unos mecanismos legales, institucionales que son la expropiación por función pública, función ecológica, ¿cierto? Entonces al final lo pueden realizar, lamentablemente, ¿no? Las personas que promuevan este tipo de actos se alejan de los objetivos del presidente de la República que ha planteado para el acceso a predios, ¿no? La verdad es que si seguimos viendo esto, a la postre y a la larga, los más perjudicados van a ser aquellos que quieren beneficiarse de esto porque van a perder legitimidad en estos procesos. Desde luego hubo un comunicado desde Presidencia que de alguna forma calma las aguas. Han dicho que van a respetar la ley y la institucionalidad, que van a respetar la tenencia y la propiedad, pero que aún así habrá una reforma agraria, habrá una democratización y que quieren saldar esa deuda histórica, pero que eso no se hará a la brava. Sin embargo, no hay muchas garantías con un gobierno cuando todas las reformas que están pasando cambian de una u otra manera nuestra Constitución. Por otra parte, vale mencionar el caso más reciente y es que hay incertidumbre porque tampoco se sabe de dónde saldrán todas esas tierras y se sienten las personas amenazadas por aquellos envalentonados por la izquierda que se sienten con el derecho a ocupar e invadir tierras y fincas productivas, ¿no? Que esto tiene impactos en toda la región. Y nos dice además que en la hacienda La Oca, en Currumán y Cesar, pues hubo una ocupación de 200 personas que amedrentaron a los trabajadores, le quitaron las llaves al administrador y se tomaron la finca. O sea, no es solo que te invaden el predio y montan las cosas y se ponen a vivir allí, etcétera, las carpas, etcétera. No, directamente te desplazan y, en fin, dicen que son del Comité Pro Reivindicación de Tierras y que ellos necesitaban trabajarla, ¿no? Un poco gente de este comité, del Comité del Asentamiento Petro. Y eso es, repito, lo que ha sido promovido desde el pacto histórico y esto, al final, no creo que vaya a terminar saliendo muy bien. Un gobierno que promueve la delincuencia, porque ser delincuente en Colombia paga. Al que delinque y al que hace mal, le va bien. Así que el panorama para el país es muy complicado. Recuerda compartir este video en grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook y dejar tu me gusta, suscribirte y nos vemos próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!